¡Movimiento! 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 ¿Quién? ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Muy al movimiento! ¡Muy a moverme con todas mis métricas! ¡Muy a la energía! ¡Es energía cinética! ¡Y me hablan de movimiento para matar! ¡Me siento en la matar! ¡Hoy día yo moví vientos! ¡Muy con los vientos, loco! ¡Y tú no eres el único! ¡Así que Blackstone mejor ya tuve! ¡Estás el lúcido! ¡Yo hago movimientos en la tierra y soy el único! ¡Pero esos movimientos llamamos telúricos! ¡Y este programa ya tiene monotonía! ¡Hasta por la plata ha hecho una coreografía! ¡Ya me va de esta porquería! ¡Tengo movimiento y este está bailando! ¡H Bahía! ¡H Bahía! ¡Hibana! ¡Tampoco gana! ¡Me muevo en tu corazón! ¡En el electrocardiograma! ¡Ya! ¡Vale! ¡Lunes! ¡No me aturden! ¡Mi movimiento grafiteo de Tacna Tumbe! ¡Tacna Tumbe! ¡Lo juego al final! ¡Tú me encajas! ¡Mano! ¡Tú eres muy malo! ¡No llegas a la baraja! ¡Que hablas de movimiento dentro de esta caja! ¡Si con esa cara eres de movimiento naranja! ¡No te mueves fuera de tu distrito! ¡Te he ganado en Tumbe! ¡Gané a todos los zorritos! ¡No! ¡Me moví de este! ¡Porque soy mejor! ¡Me moví tanto que gané en Ecuador! ¡Vale! ¡Y en todos lados! ¡No eres invencible! ¡Fui por todos lados para volverme increíble! ¡Altre a mi movimiento! ¡Lo mío es indefusible! ¡Hoy me siento imparable! ¡Y tú no eres una movible! ¡Sí! ¡No me mueves en todos lados! ¡Y eso cuesta tiempo! ¡Mueves en todos lados! ¡En el este, sur y centro! ¡Está viciado en negro! ¡Que pongas tu esfuerzo! ¡Yo también me muevo! ¡Para forjar mi talento! ¡No me mueves en todos lados! ¡Porque tus letras son básicas! ¡La tuya es árida! ¡O sea muy rápida! ¡Esta plaza me suena muy básica! ¡No suena el pensamiento! ¡La masa es encefálica! ¡Tiempo! Jurados, veredican la cuenta en el 3, 2, 1... ¡Répica entre los tres! ¡Votro por cuatro, libre! ¡Ok! ¡Tres cuentas! ¡Dale, lunes! ¡Sale, damos el 3, 2, 1! ¡Ya te saca la métrica de argentino ya con mi soquete! ¡Haceme! ¡Haceme un pete! ¡Esta conmigo se respete! ¡Este lo toco y lo dejé en 2007! ¡Dale! ¡Loco sí que tú ya vete! ¡No sé, pero tu cara directa va con respete! ¡Hace mucho que estos, este soquete! ¡Tú sigues acercado cada vez que yo derrete! ¡Ya hace que! ¡Este es el general contra el carete! ¡Por lo general que me respete! ¡Determino que termina el éter! ¡Tú mejor vete! ¡En tu ñata puro quete! ¡Este es el testo! ¡Mira, me molestó! ¡Mira, que yo te echó! ¡Para partir del cuello! ¡Yo tengo así una gestión! ¡Yo tengo estimulaciones! ¡Como el señor Gesto! ¡El señor Gesto! ¡El señor Gesto está estarado, señor Gesto! ¡Pero tú eres la gestado! ¡Este es el problema! ¡No verificado! ¡Despé, blanco, man, flow! ¡No me rapeas cuadrado! ¡No me asumo! ¡No me asumo! ¡No rapeo cuadrado! ¡Yo me subo al pudo! ¡No me asumo! ¡No le entiendes! ¡Yo lo asumo! ¡Gestos! ¡Lenguaje de señas! ¡Lenguaje de humo! ¡Pero te la respondo a Frenkie! ¡Tomía sin tatáneo como un cubito magi! ¡Esto es un estúdio! ¡Súdio! ¡Resuelvo tu moda, Rubik! ¡Bien! ¡No te entiendes! ¡Tu cabeza te va a ir directa para el trece! ¡Tú vas al cuadrado! ¡Pero tú te entiendes! ¡Tú vas al cuadrado! ¡Pero yo voy en leyenda! ¡Y eso es lo que te muere! ¡La realidad! ¡Es un tubo Rubik en Picheles! ¡Y tú eres lunes! ¡Respeta a Tuche! ¡Ser un genio espiola, pero aturde! ¡Tieco! ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Un aplauso para el Picheles y lunes!